Parece que ha gustado ese formato del late fight que hace unos días tenía lugar en la recoba, parece que puede que vuelva tecnológica en el mes de marzo, lo iremos confirmando a lo largo de los próximos días. Se habló sobre ciberseguridad, se habló sobre tendencia en redes con Allen Mercurio, se habló con emprendedores como es el caso de la pollería, pero sobre todo de la mano dejó de punto tuvimos oportunidad de disfrutar mucho. Así ha empezado, madre mía como empezó tecnológica 2021, madre, madre, madre mía, ha visto todo lo que es, o sea, qué locura y esto continúa, miércoles, jueves, charlas brutales y encima el fin de semana el Tecnocon, o sea, si ha empezado así, cómo va a acabar. Todavía quedan unos días, anímate tecnológicasantacruz.com, entra y compra tu entrada. Gracias. 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 Gracias.